Más de mil profesionales de todo el mundo han sido invitados a LIBER con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales con las empresas de editoras participantes y de promover el conocimiento de los fondos presentados en la feria. Un encuentro durante tres días de la oferta con las personas que nos compran en todo el mundo, acompañado de muchos acontecimientos profesionales. Por primera vez la feria incorpora una nueva sección, LIBER Digital, un espacio expositivo destinado a las empresas especializadas en el entorno digital. Un encuentro con los contenidos, las ideas y las tecnologías destinadas a dar respuesta a las actuales necesidades de las editoriales ante el reto que plantean los nuevos productos y servicios digitales. Además, Rumanía será este año la protagonista de la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro, cuya presencia como país invitado de honor representa una oportunidad única para estrechar lazos, consolidar acuerdos y promocionar y presentar la producción editorial rumana a los editores y lectores españoles. Rumanía